Hola hermosuras, bienvenidos una vez más a mi canal, estoy muy feliz de que estén aquí conmigo. En el vídeo de hoy los recibo desde la cocina porque tendremos un vídeo un poquito diferente. Hoy vamos a intentar hacer una receta de suspiritos o merenguitos saludables. Si no saben qué es, les dejo por aquí la imagen. Si ustedes lo llaman de otra forma, déjenmelo saber en los comentarios. Yo los conozco como suspiros, pero sé que en otros países le dicen merengues o merenguitos. Y bueno, esta idea surgió porque estos últimos días he intentado llevar una dieta un poquito más saludable, cuidarme de las calorías, de los azúcares y todo eso. Y en busca de opciones de snack o de dulcitos, sabes que siempre tenemos un antojo o algo así, me conseguí con estos suspiritos. Entonces me puse a buscar en YouTube varias recetas, me las vi todas, y hoy quiero ponerlas a prueba a ver si eso es verdad, a ver si a mí me sale, si puedo montar bien esas claras, si las puedo cocinar bien, que no se me queme. Bueno, vamos a ver, eso es lo que yo quiero que ustedes me acompañen y se queden conmigo para ver qué pasa. Los ingredientes que necesitamos son 3 huevos, media cucharadita de limón, esencia de vainilla o cualquier esencia de tu preferencia, y un endulzante sin calorías. Y los materiales que vamos a usar son una batidora, una taza medidora, una manga de repostería, si no tienes manga de repostería puedes usar una bolsita, le abres un huequito por una de las esquinas y funciona también, un bol, otro más pequeño para colocar las amarillas que no vamos a usar, y una bandeja o un molde para hornear. Ok, vamos a comenzar. Es importante que el bol esté totalmente seco, que no tenga nada de agua, que esté seco, y comenzamos separando las claras de las amarillas. Esta es la parte, bueno, que me da un poquito de nervios, me hace un poquito más complicada, porque no tengo como que un aparatico de esos de para separarlos bien, porque tampoco puede caer nada de la amarilla en donde está la clara, para que pueda montar. Comenzamos a batir. Tengo la batidora a velocidad máxima, esta parte la voy a adelantar un poco, porque el ruido sé que nos molesta en el video. Una vez que las hemos batido como por dos minutos, yo paré la batidora, ustedes pueden seguir batiendo, agregamos la media cucharadita de limón, que esto es lo que va a hacer que monte, había otra receta que decía que le agregabas cremor tártaro o algo así, yo no tengo, no sé dónde lo venden, voy a intentarlo con el limón. Seguimos batiendo. Ahora sin parar la batidora, yo lo hago para que me puedan escuchar, vamos a ir agregando poco a poco el endulzante sin calorías, vamos batiendo y vamos agregando poco a poco, lo voy a hacer. Ahora le voy a agregar un poquito de la vainilla, ustedes igual sigan batiendo, yo le voy a agregar un poquito de vainilla, con la batidora apagada para que me puedan oír. Esta vainilla, esta marca tiene como que endulzante sin calorías también, entonces quizás me vaya a quedar un poquito más dulce. Ustedes pueden colocarle la vainilla normal sin azúcar o sin dulzor, o la esencia de su preferencia, puede ser esencia de coco, esencia de limón, los que ustedes quieran. Voy a seguir batiendo. Ok, estoy contenta, hasta ahora vamos bien, fíjense que ya está montado, no se mueve, está perfecto, bueno, vi que decían que si podías dibujar con la batidora sobre él, porque estaba bien el punto. Lo voy a probar, a ver qué tal del dulzor. Está perfecto, me encanta. Bueno, ahora vamos a la segunda fase, que es colocar en el molde. Aquí tengo mi bandeja para hornear, le coloqué papel encerado encima, para que no se me vayan a pegar, y aparte, para asegurarme, voy a colocar igual en el papel, un poquito de aceite, no quiero que se vayan a pegar. Ya me ha sucedido muchas veces, de que se me pegan las cosas, entonces bueno, quiero hacer todo, para que eso no pase. Vamos a colocar la mezcla en la manga, o en la bolsita, lo que ustedes tengan. Yo me voy a ayudar con esta espátula, y voy a ir metiendo aquí esto. Bueno, con esta cuchara. Quedó, chicos, perfecta, la mezcla quedó, a punto de suspiro, como dicen. le hago este movimiento, para que caiga al fondo, aprieto acá, y vamos a ver, en nombre de Dios. creo que le puse mucho aceite. Ahí está el primero. Vamos a seguir haciendo. Esto lo puedes hacer pegadito, porque ellos no van a crecer, entonces así aprovechas más el espacio de la bandeja. Ay, están quedando muy lindos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Listo, superada la primera parte. Ahora nos queda llevarlo al horno, cocinarlo a fuego lento, ese es otro de los trucos. Tienes que cocinarlo al fuego más lento que tenga tu horno, y por un tiempo aproximado de una hora y media, más o menos. Igual yo voy a ir revisando, para que no se quemen, porque la idea es que ellos, como que se vayan cocinando muy lentamente, con el calorcito del horno, pero no se quemen. Entonces, eso es lo que voy a intentar, lo que espero que me salga, y nos vemos al final a ver qué pasa. Ya los he sacado del horno. ¿Quieren ver cómo quedaron? Se los presento. Ya les hago una mejor toma. Ok, chicos, aquí están los suspiritos. Como pueden ver, unos se doraron más. Generalmente son así paliditos, pero bueno, así doraditos también deben estar ricos. Vamos a desprender uno, y vamos a probar. Ajá, no se pegó. Perfecto. No se pegaron. Llegó la hora de probarlos. Aquí está el suspirito. ¿Qué tal? Ahora vamos a ver qué tal sabe. Chicos, espectacular. Tienen que hacerlo. Se los recomiendo. Creo que me podría comer toda la bandeja de una sola vez. Probemos nuevamente, a ver si escuchan lo crocantes que están. Deliciosos. Chicos, es todo por el video de hoy. Les enseño dónde los voy a guardar. En este potecito que tiene su tapita. Los tengo aquí, y cuando tenga un antojo de algo dulce, agarro mis suspiritos. Así que se los recomiendo, la receta funciona, no hace falta más nada. Había videos donde veía que hacía falta cremor tártaro, o no sé, una cosa así. A mí no me hizo falta, con el limón fue suficiente. Y les quiero decir que este video va a tener una segunda parte, porque como pudieron notar, me quedaron tres amarillas y un poquito de claras. Y obviamente no podemos desperdiciar nada. Así que en la segunda parte de este video vamos a ver qué hacemos con esas cositas que nos quedaron. Un beso, cuídense mucho, gracias por ver el video. Los quiero. ¡Mua!